¿Qué es lo que se hace en la noche de la nostalgia? ¿Qué es lo que está permitido y qué es lo que va a estar prohibido? Este tipo de fiestas, indudable que el mensaje nuestro a nivel institucional es que hoy en día es pedirle a la gente que no salga y evitar ese tipo de reuniones. ¿Recuerda cuántos boliches hay abritado en salto, comisario? No tengo presente ahora bien el número, sí lo maneja el personal nuestro conjuntamente con la intendencia, pero a todos esos boliches la exhortación es la misma, a los efectos que no abran o que eviten ese tipo de situación. ¿Habrá alguna sola prohibición de circulación en la ciudad? Bien, actualmente las autoridades, tanto nuestra como la intendencia, lo vienen analizando, posiblemente sí, no lo tengo definido en este momento, pero tanto las autoridades de jefatura como intendencia lo vienen analizando, que posiblemente en las próximas horas o días lo van a estar estableciendo a toda la ciudadanía. ¿Qué marca una aglomeración? ¿A partir de qué cantidad de personas, comisario? No, un grupo, no tengo un número exacto de personas, pero ya un número, cinco o seis personas, lo que sea, todo número que se aglomere o personas de masa en determinados lugares, es evidente que tenemos que buscar evitar que se junte o que permanezcan juntas. ¿Cuando se llega a esos lugares donde hay aglomeración de personas, se toman los datos, digo, para que no sea repetido el hecho más adelante? La intervención en el primer lugar ahí en la zona es advertir a las personas que se retiren, se identifica a los que están, salvo que sea un número muy grande de personas, se le pide la primer medida que se retiren, que se vayan de ese lugar, que eviten las reuniones. Evidente que si persisten a ese tipo de actitudes, ahí se siguen otros caminos, ya sea una puesta en conocimiento de la fiscalía, bueno, si amerita una eventual detención de las personas, en un segundo paso se tendrá que dar, ¿no? Pero de inicio es hablar, es pedirle a la población que no puede seguir en determinados lugares para evitar justamente la aglomeración por la emergencia que estamos viendo.